Bienvenido a un nuevo reporte desde la agencia de noticias La Octava. El martes 7 de diciembre se llevó a cabo el acto de premiación del concurso logotipo y eslogan conmemorativo del Bicentenario de la Fundación de Bolivia. A continuación más detalles de la convocatoria que se llevó a cabo. El 28 de octubre lanzamos una convocatoria conjuntamente con el Ministerio de Culturas con el propósito de promover, incentivar la participación y creatividad de la ciudadanía, especialmente de la juventud. Convocamos al concurso de diseño del logo y creación del stock. En este acto de premiación pudimos conversar con uno de los ganadores de este concurso, Mauricio Rubén Barrero, quien ganó en la categoría de logotipo. A ver, cuéntanos, ¿este es tu primer concurso y habías participado en unos otros concursos adelante? Mira, es el primer concurso en el que participo. Bueno, evidentemente tuve concursos anteriores, pero este fue algo que lo tomé mucho más en serio por el estatus que merece este tema. Así que sí, es prácticamente el primero. ¿Cómo te animaste a participar del concurso? ¿Quién te impulsó? Bueno, como fue un concurso público, yo tomé la oportunidad y mandé mi propuesta. Por último, hay jóvenes como tú que se dedican a cineográfico, pero a veces no se animan a participar de estos concursos. ¿Qué les dirías? No, que sigan adelante, que lo principal es tener mucha creatividad. Y, bueno, yo siempre digo que la nuestra es una de las profesiones más difíciles, porque más allá de tener compendios escritos o ese tipo de cosas, tenemos que crear las cosas de cero. Así que valoro bastante a toda la gente que tiene mucha creatividad y que sigan adelante, que le metan pilas y que todo se puede lograr. Es muy importante que nuestra población, que nuestros jóvenes, las señoritas puedan participar con distintos proyectos y propuestas y vamos a conocer también la participación de cada uno de ellos. Quiero destacar aquello porque lo que se ha buscado es precisamente mostrar esa diversidad y la integración con un Estado plurinacional, más aún cuando nos estamos preparando para nuestro Bicentenario. Entonces, estamos aquí de hermana a ministra, al viceministro, a nuestro delegado, siempre que nos convoquen, porque es importante que nuestro país pueda reflejar aquello, la diversidad, pero la unión, la integración de un Estado que tiene distintas características, nuestras poblaciones, cada una con su esencia, pero todos hacemos un Estado, nuestro Estado plurinacional. A partir de hoy tendremos un eslogan y un logotipo que se emprenderá en nuestras hojas membritadas, en todo lo que tengamos que utilizar los bolivianos y bolivianas, sean gorras, vasos, bolsoncitos, para poder promocionar nuestra fiesta que celebraremos en la pluralidad como Estado plurinacional. En imágenes podemos observar a los ganadores que recibían sus premios por parte de las autoridades, además de ver sus diseños que impresionaron bastante al jurado. Las propuestas ganadoras serán el sello conmemorativo que hasta el año 2025 serán el punto de identificación y símbolo en diferentes actividades. Finalizamos la información, Lizeth Flores, periodista de la agencia de noticias La Octava.